Gracias por ver el video. Este se llama Johnny Hernández. Johnny, usted venía haciendo el cruce. Al parecer solamente tiene una herida aquí en su rodilla y en su pie. Están esperando que venga la ambulancia del 911. ¿Para dónde se dirigía, Johnny? Para el trabajo. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Usted venía haciendo el cruce por acá? Sí, un carro primero se... y de ahí el otro hizo el alto y el otro se metió. ¿No creías vos que te ibas a llevar? ¿Creías que ibas a lograr pasar sin ningún problema? Es que primero se metió uno y frenó y de ahí el otro se metió. Este es un cruce bastante peligroso, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿pero qué es lo que sentís acá? ¿La rodilla o qué otro dolor sentís? No, solo el raspón, el dolor. ¿Tu nombre me dijiste Johnny? Johnny. Bien, aquí está este joven, vea, va a venir siempre la ambulancia, obviamente. Usted es el que iba a evitar. Entonces, él frenó, como él miró, ganó la moto y yo saqué un poquito. Lo que lo salve es que cae sobre el tono y no ha quedado la motocicleta de este joven, ve, tirada. Y hay un tráfico terrible aquí en el boulevard, pero ya viene en estos momentos llegando la policía de tránsito para poder encargarse de este terrible congestionamiento que ocurre aquí en el boulevard del este. Con este breve contacto, gracias a Dios, este joven está bien porque en otras ocasiones nos toca informar cosas fatales. El tenis abro en cámara, con ustedes, al estudio.